Estás viendo Multimedia Michoacán Que tuvo aquí Jorge En la diversidad sexual en la plaza La gente de Tiríndaro Que quiere que le echemos la mano Para crear una imagen Para sus productos Que con todo gusto esta semana vamos Los visitamos, aterrizamos la idea Vemos con el diseñador que tan factible es Y todo esto para que ustedes ya tengan una marca Y pegarla en todas sus bolsitas En lo que entregan para vender Porque de hecho venden también para gente de fuera Para que tengan una identidad Como gente de Tiríndaro De vender todos estos productos Dulces y todo ese tipo de cosas Y les den esa identidad Para que los reconozcan Y para que tengan un poquito más de empuje Estás viendo Multimedia Michoacán